Los clientes que atienden son clientes ricos, no hay otra terminología dentro de esto, son clientes de hace muchos años, no sé si los güeyes como que le platicaban a sus amigos y familiares de que mira estos güeyes te resuelven la vida siempre así preguntas pendejadas ¿no? O incluso había, me acuerdo, clientes que te decían ¿me puedes decir cuántos 250 entre 23? Sí señor, son tanto ¿no? Gracias, a usted que tenga un buen día, hasta luego Aquí es a donde entra el tema Patsy, que prácticamente se podría decir que fue mi última exnovia, porque digo, sí, mi última exnovia, porque después de esta Patsy que nos llamaba Patsy, tenía otro nombre Hoy presentamos, que chiquen a su madre los pendejos picadores de costitas Lo que me rodeaba prácticamente, los horarios, que ya los tenía súper aprendidos para estudiar y trabajar Además estaba muy chavo, güey, tenía la energía de estarme levantando temprano y dormirme tarde, más las tareas Que chinguen a su puta madre todos los que digan que no existe eso, sí existe, cabrón Pero está bien cansado, la neta Todas las noches me iba en un trolebus Anteriormente no sé si exista todavía Pero el trolebus lo agarraba ahí en Ege 8, Miscuac, donde está la estación del Churubusco Ahí hacía una base, hace muchos años, no sé si todavía Una estación del trolebus que llegaba a Constitución y llegaba ahí a Ege 8 en Miscuac Todos los putos días me metía al metrobús, me subía en Doctor Galvez, me bajaba en Churubusco Caminaba cruzado a Ege 8 y me subía a ese trolebus Por dos pesitos llegaba Ermita y Zapalapa Y de Ermita llegaba a su casa, ¿no? Todas las putas noches a las 12, 1 de la mañana A hacer tarea, a veces la hacía mal, a veces la hacía bien, pero la entregaba Y ahí estuve en Concech prácticamente, les digo, fácil todo el 2010 Y en esos tiempos que yo estaba yendo y viniendo, entre ellos a Cell, les digo, o sea Trabajar y estudiar y luego las vacaciones de la escuela, pues yo seguía trabajando, de todos modos, ¿no? O sea, no era un güey de que, ah, como hay vacaciones en la escuela, pues hay vacaciones en el trabajo Ni madres, güey, síguele, ¿no? Ahí es a donde se me hizo las extra, muy extra Para esto, me llegaban todavía invitaciones todavía de la agencia ¿Se acuerdan de la agencia de Odorono, la agencia de Duracel y todo eso? Todavía habían unas que me tocaban, así de que va a haber este de papel regio Y quieren un chavo así que esté ahí con una portería quiscosa Entonces, a veces en UsaCelsea decía Oye, ¿sabes qué? No voy a ir Ayúdame a que no descanse esta semana porque no puedo ir sábado ni domingo No, es que no se puede sábado ni domingo Güey, no seas culo, échame la mano Bueno, falta sábado ni domingo Pero pues sabían que iba a trabajar en otro lado, ¿no? De esos promovendedores o promotores Pero lo pagaban Era así de que, pero me ayudas a abrir toda la otra semana Pero es que necesito un güey que cierre todas las otras dos semanas Yo cierro, güey, va Y hacíamos muy buenos business ahí, ¿no? O sea, de que, va, falta un día o falta dos Pero me lo pagas de esta manera O ayúdame a abrir estos tres días Va, chingón, a las permutas exactamente O sea, tú me ayudas, yo te ayudo Entonces, durante ese tiempo De repente me quise dar un light Porque sí, ya me andaba como madreando Entre escuela y trabajo, escuela y trabajo, escuela y trabajo Dije, ok, quiero empezar a llegar temprano a mi casa Quiero ver de qué se trata el día, güey O sea, yo no veía la tarde Yo no sabía de qué se trataba la tarde Te lo juro No sabía de qué pasaba en la televisión No sabía de qué pasaba en la vida de nadie De repente le digo Oye, nada más voy a estar en las mañanas Todavía estaba Toño en Yusacel Para los que pregunten Todavía estaba en Toño en Yusacel No recuerdo en qué área Pero creo que ya estaba en alto valor Ya lo encontraba en las mañanas Que fue la que les platiqué Que el güey era así de que Cámara, pinche señor Que no entiendo, qué pedo Y que el güey no le servía el mute Y que sí lo escucharon Y que nada más lo recagaron, ¿no? Yo creo que nos cagamos de risa después de eso Porque luego los teléfonos no le servía el mute O la diadema o algo Así de que Cámara señor, ya le expliqué No sea mamón Y el güey se le fue Y no servía el botón de mute, güey En ese tiempo cuando Yo ya eran mis Yo no lo sabía, ¿eh? Eran mis casi últimos meses de Yusacel Yo pedí en la mañana Porque yo quería estar en la tarde Pues en la casa, güey La verdad quería ver La tele, ir al cine Salir con mamá O sea Ver un puto día, güey Yo no sabía de qué se trataban las tardes Ya nunca Para mí después de salir de Unitec Era la última vez que veías la luz del sol Salías del metrobús Y entras a trabajar Ya Volvías a salir a comer Y era de medio de noche Ya en las 6, 7, güey Entonces dije, güey Estaría rico un descansito Pero quiero Quiero disfrutar la tarde, ¿no? Ver la tele Ir a los lugares, güey Entonces pido el cambio Y le digo a este güey Oye, ¿qué querés? Ya no voy a hacer horas extras ahorita Voy a aguantarme tantito Voy a tener una lanita ahorrada Aparte tenía lo de los sábados y domingos De la agencia esta de promo vendedor Que te pagaban por día Dije, ok Ya le chingué Ya acabé el 4 ahorita Va Me dicen, no hay pedo Su horario va a ser De 7 a 4, ¿no? Va 4 de la tarde yo estaba afuera Dije, no mames Por fin conozco el metrobús de día No había tanta gente Igual el mismo trolebus Llegaba a Hermita Ese sí estaba un poquito más lleno Pero chido Llegaba la... Ya otra vez veía la Unitec, ¿no? Pero así de que, güey Pues están de vacaciones ahorita O se ve que están en Extraordinarios Pero no están mis amigos ahorita Y quién sabe dónde anden, ¿no? Está el crew, pues Llegaba a la casa Mi mamá así de que No mames Ya pediste horario Sí, no Ya voy a estar aquí en las tardes Ah, chingón Era de que pedíamos una pizza O quieres ir acá Vamos a la plaza ¿No? O sea Ese era mi ritmo un poquito Así de que llegué a mi casa Mamá me sabía de comer O quieres pedir algo así Pero sí me sentía como de No mames Estaba y te atienden al precio O este... Si mexicanos dijeron No me acuerdo qué programa ya estaba, ¿no? Pero creo que era el de dijeron Ya con el... Este güey pasaba el vito Ya veía televisión de día Ah, no mames Qué cagado pasa en esto Dragon Ball y todo Y dentro de esos días Regresando Les digo No va a ser muy larga la historia Porque ya está contada en... En la pensión Yo... A donde me tenía que vivir Pues podía llegar por arriba Llegué, podía llegar por abajo Entonces de repente dije Ya llegué a trabajar Pero ahora me voy por abajo ¿No? Que en ese tiempo estaba un vancomer antes ahí Y ahorita ya no existe ese vancomer ahí Ya dabas vuelta a la derecha Y ibas a la ermita Y me acuerdo y dije Ah, chinga Nunca en mi vida había visto Pues los negocios abiertos Porque pues nunca Ni pasaba por ahí Mucho menos de madrugada Entonces ver de día Que había negocios Piñatas Dulces Dentista El DIF Y cosas así Veo que está un anuncio por fuera Que decía Clases de manejo ¿No? Ya esta historia Ya todos se la saben Esta historia Es una historia Que ya todos se la saben Si no se la saben Pueden verlo en la pensión De todos modos Pero en breve resumen O lo más que pueda resumir De historias de Yusacel Aquí yo ya estaba Les digo Modo con Search Ganaba chido También estaba en lo de la agencia Esta de fines de semana Paso por ahí Me doy cuenta Que una morra Estaba lavando los vidrios Así de escuela de manejo Dije Ah chinga Como que estaba Chida la morrilla ¿No? Voltí y nos volteamos Y como ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Si fue? ¿No fue? ¿Si fue? ¿Si fue? Me quedé pensando en ella Medio salí como de Hoy te vengo Voy a comprar algo A la papelería X cosa La volví a ver La empecé a casar Poco a poco Hasta que yo me di cuenta Que si yo me regresaba temprano A las 4 de la tarde Ahí iba a estar Porque ahí cerraban Como a las 8 Entonces un día Me estuve haciendo pendejo Enfrente a un Electra Me di cuenta Que cerraba a las 8 Y dije ¿Para dónde se irá? Bla 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 La empecé a tirar bien el ojo Tanto que hasta Una vez me vi también Cobarde No sé si eso lo platiqué Alguna vez Si güey Dije Nada más ¿Qué pedo conmigo? Le dejé un papelito güey Le dejé el mínimo De teléfono Y le puse Me gustas ¿Si lo platiqué? ¿No lo platiqué? Si es que lo dejé Abajo de la cortina Es decir Le dejé el papelito Me gustas Me llaman Romeo Si lo platiqué Ah bueno Ok pues es que Si ya está en la pensión Pues se les digo No quiero alargarme tanto Ya en esta historia Bueno le dejé un papelito Le puse me gustas Este después subió Don Pedos ahí Porque ya le hablaba Pues vamos a vernos Pues según platicábamos Ella hay mucho así De que ay Me la paso muy bien contigo Pero resulta que andaba Con un chaquita Luego ya no andaba Con el chaquita Luego como que se queda De ver con Un güey que era español Un morro Medio guapo Pero pues es que al lado Hay unos este Hay unos baños públicos Ahí al lado Y esos baños públicos Los dueños son unos españoles Entonces Los hijos de los españoles Pues son guapos Ya sabes tío O sea unos güeyes Pues toda la finta española Pues la morra soñada Obviamente Al único que quiero llegar Y terminar Cómo fue esta interconexión De Qué pasó Empezó a salir con ella Empezamos a andar Ya Se fue la verga La historia del chaca Se fue la historia Del güey de España Del morro este Ya me dijo Oye quiero entrar a la universidad Porque pues me llama Me inspiras Eres una inspiración Para estudiar Porque pues alguien Que trabaja y estudia Me inspira Ok Se metió ella A la Unitec No sé si estaba Más barato Cómo estaba el pedo Pero por alguna extraña razón Ella pidió el turno De la tarde En Unitec Y en la mañana Yo la metí a trabajar Digo la metí Porque necesitaban gente Cuando ya empezaba El área de redes sociales Apenas iba a empezar Twitter y Facebook El síguenos en Twitter Y Facebook Entonces Era así como de Güey necesitamos gente Para redes sociales Ahora Ya no es para chat Ya es para redes sociales Entonces digo Güey te puedo recomendar Alguien Pues sí A la morra este Le platiqué Todo lo que sabía Esto es Pymes Esto es esto Esto es lo otro Así retenciones Renovables Güey le volé la cabeza Obviamente En un día Llega la morra Y oye ¿Tienes conocimiento Un call center? Pues sí Bás o menos Sé que es esto Sé que es lo otro Ah que chingón Suena que ya estuviste aquí Sí Sí se queda La metí en un grupo De capacitación De todos modos La veía ya Ah No la veía en la Unitec Porque ya estaba en la tarde Y a veces no la veía en el trabajo Porque estaba en la mañana Pero cuando sí podía Pues sí la alcanzaba a ver Dentro de esos días Que no había Que no había escuela Cuando había escuela Pues era imposible El chiste es que me dijo ¿Qué crees? Que sí me quedé En redes sociales Y voy a estar en Twitter Ya no está en Twitter ¿No? Obviamente ya Acabó esa área Bueno Sigue IT&T Sigue esa área Pero ya no trabaja Es que es una área nueva Y les van a pagar tanto Se quedó Ah que chingón Y dentro de ese grupito Les digo Yo ya estaba en Concert Pero estábamos en el mismo piso Unifon Redes sociales Chat Ya la misma área Y dentro de una nueva Camada De estos güeyes nuevos Ah ya trajimos un nuevo grupo ¿No? De Diez Quince cabrones ¿Ok? Había un güey Que la cagó bien fuerte Yo no sabía Que hoy le tengo que dar Gracias a la vida A ese güey Por haberla cagado tan fuerte Porque ese güey era nuevo No sabía quién era yo Ni sabía quién era ella Ni que ella y yo andábamos No sabía nada Y dentro del ir y venir Y dentro del Les da ahí El güey como nuevo Como típico güey Que se expresa como güey nuevo Emocionado Dice Yo estaba en el baño Me meto al baño Y alcanzo a escuchar Que dice ese güey La vamos a poner Paquito Vamos a ponerle Paquito Escucho ese güey Paquito Que dice Oye güey ¿Viste la chavita esa? La chaparrita Esa sí estaba bien Para cojérsela ¿No? Todo lo estaba escuchando Yo Ah sí ¿Cuál güey? La morrita así ¿No? De las redes Algo así La chinita Y así Ah sí Sí no mames Está de chingón Hacer pedas Se ve que las pedas De aquí están bien buenas ¿No? Típicos güeyes Nuevos emocionados Nah se ve que aquí Las pedas están con madre Güey Ya me dijo un güey Que las pedas Luego las hacen En la casa de tal Y que luego Se van a tal antro Y que no mames así ¿No? Pero claramente Escuché que el hijo De su puta madre Dijo La chaparrita De los chinitos De red Nada más estaba ella Cabrón ¿Quién crees que pensara Cabrón? Pero sí dijo Muy claramente Esa sí está como chida Como para Como para cojérsela ¿No? Uy así me empoté un poco Porque dije Hijo de tu puta madre Pero no te voy a decir ¿Quién soy? Ya me salí Y dije Sí quiero ver quién eres Ya salgo Y veo la cara del güey Me la super grave Dije Ah ya te había visto antes Y ya me cagabas de vista La neta Entonces lo vi Y fue así como que Tú no sabes quién soy Se te está haciendo Una fase de hablar De manera emocionada Chingón Síguela cagando Me lavé las manos Salí Y veo que este güey Era el típico Picacostillas Masajes innecesarios Del call center Hijo de su reputísima madre Ah pues ahí lo veías Hola ¿Qué pacho? ¿Cómo estás? De los que hablan así Ya Ya todos tenemos uno En la vida ¿Sí o no? Chinguen a su madre Todos esos picacostillas ¿Qué pacho? Lo había notado El güey era el masajito Por acá ¿Y qué me cuentas? ¿Y cómo vas en la escuela? Ah sí Órale Qué padre Esos güeyes Que dan una conversación Tan puta falsa Güey Que no mames Castran ¿No? Ah en serio Órale Qué chido Oye qué padre Me gusta mucho Platicar contigo Que quieren hablar tiernos Puta madre güey No tolero Esos cabrones güey No porque haya querido Bajarme en la vieja No tolero Esos cabrones güey Te lo juro Te lo juro que los veo Y digo No mames Te voy a poner un putazo güey Ya dile la neta Te la jalas Viéndola güey Sí punto Es que te lo juro No tolero a esa gente Güey Esos hombres Esos cabrones güey Perdón si de repente Pierdo un poquito el pedo Pero es que Híjole Me acuerdo Cómo hay un chingo De esos ¿Verdad? Ay qué pacho Qué choco Sí Vamos a comer Qué vas a comer Ay no No mames No puedo ¿No? Que quieren ser lindos Quieren ser amables Ay y aparte ¿Sabes qué me lo dijo? Me lo dijo la vieja güey La ex me dijo ¿Pero qué tiene de malo Que tenga amigos? Además es súper lindo ¿En qué puto Barrio atípico De Iztapalapa Piensas que eso es lindo güey? ¿En qué pinche rincón Horrible de México? ¿Te parece que Hablar Chichichichichich Es tierno Hijo de puta Es castroso hasta la chingada ¿No? Bueno Yo pienso Que te estén masajeando Que te estén agarrando Que te estén tocando Que te hablen Suéltame hijo De toda tu reputas C****** Mierda madre güey Ahora, también tú, ¿no? Tienes novio Lo tienes en el área, él te metió ¿Qué no lo más formal sería decirle a la morra? Oye, si está chingón, buen pedo y todo Nada más deja de hacerme putos masajes que no te pedí Deja de picarme las costillas Deja de hacerme piojito, deja de hacerme bonito Ah, no, güey También la morra me dijo O sea, ella en ese tiempo me dijo Es que tú estás celoso Yo no le veo nada de malo Que alguien lindo y amable A tú que te pones todo loco Por una mamada O sea, hasta me das miedo Es como de chinga tu madre miedo O sea, seamos sinceros Si una vieja llega y me dice Ay, Cris, este, ¿cómo está tu día, guapo? Ay, corazón Y me empieza a agarrar los pezones Pues me empieza a chupar el pito Pues no la voy a decir Ay, qué linda, cabrón, ¿no? O sea, no mames Seamos sinceros, güey ¿Qué pasó, mi amor? No, pues no te haces losa, güey ¿Qué tiene de malo? Nomás me está chupando la verga Malo que sea la clave Oh, qué pedo ¿Los estamos haciendo pendejos? O... Si me empezaba acá Ah, esa no fue la única, eh Ojo También tenía un mejor gran amigo Ay, es que no mames Es mi amigo desde la seco Como si eso tuviera un pinche valor importante En la existencia del hombre, la mujer Las relaciones sociales Puede ser de cualquier parte del mundo Puede ser... No, no, no puede ser el carnicero No puede ser el de la papelería No puede ser el de la pollería No puede ser el del fútbol No puede ser nadie Pero si es tu amigo el de la secundaria El que has cuidado toda la vida Ese sí puede abrazarte Y puede mandarte mensajes Y preguntarte cómo estás Invitarte al cine Tomar café Agarrarte de la mano Hacerte caballito y todo Porque es el novio de la secundaria Es el amigo de la secundaria No pienses mal Solamente he sido mi mejor amigo de la secundaria Como si la secundaria fuera un candado, güey A que todo está mal Menos si es el amigo de la secundaria Ese sí está permitido Que te meta el dedo como Spider-Man Porque es el amigo de la secundaria, ¿no? O sea, na me mames, güey Entonces este amigo de la secundaria Resulta que mágicamente dijo Puta madre Estaba entre seguir pensando, ¿no? No hacer nada O meterme a la Unitec contigo Que eso nunca lo platiqué, güey Bueno, vámonos rápido ya Para finalizar el tema del día de hoy Dije, aquí hay algo que no me gusta Pero está bien, no hay pedo O sea, no soy dueño de la mujer No me estoy O sea, aunque te cases no eres dueño Ni me tengo por qué apoderar de todo Tengo que dejarla ser libre Siempre pensé Siempre dije Cris, no mames No puedes adueñarte de nadie en este mundo Está bien Tienes tu mejor amigo de la secundaria Que él no hacía nada Y hasta que tú no te metiste a la Unitec Ya se metió contigo Pendejo yo Entonces chingo a mi madre No hay que discutir Me da mucho gusto Que tu amigo Que en la vida Le haya pasado la palabra Unitec Por el cerebro Una vez que tú te metes Él se haya metido En el mismo turno Mismo carrera Y mismo No, no, no Yo estoy pensando mal Ok, no pasa nada Sal con tu amigo Estudien juntos Es tu amigo Momento, no pasa nada Solo esto Pero Déjate de Dejar de masajear Y picotear las costillas De Que pacho linda Que pacho nena Ese güey si no Te voy a decir por qué Porque el amigo de la secundaria No me consta O por lo menos No lo he escuchado Que te diga Me la quiero coger O que te vea el culo Pero el que pacho bebé Y el que lindo Que crees Ahí sí le dije Te voy a decir algo Ese güey ya lo escuché Ya lo Me comprobé Ya Está comprobado Ese güey Sí dijo Esa morrita Sí se ve bien buena Para cogérsela Entonces El amigo de la secundaria No tengo ningún pedo Es tu amigo Sigue siéndolo Para siempre Lo único que sí Te voy a pedir Por favor Como favor No como exigencia Y creo que también Necesitas un poco De decir Si no mames amor Si me lo estás pidiendo Es neta No te puedo creer Pero si me lo estás diciendo Es por algo Ok La secundaria Me vale verga Pero este ya conozco Las intenciones Y le dije Puedes ser amiga De quien tú quieras Y hablarle a quien tú quieras Lo único que te pido Que a Paquito no ¿Por qué? Porque él ya me consta Las intenciones Que tiene contigo Y no me parece correcto Que yo sabiendo Las intenciones Que tenga contigo Me digas Que es tu amigo Y que son celos Y que es lindo Porque no es nada lindo O sea Creo que ahí sí se vale Tantita credibilidad ¿No? De que Ah ok No mames Si escuchaste eso Voy a mandarlo a la verga Pinche cabrón ¿No? Se vale Pero no Fíjate Se sintió ese momento Como de Pues ok Lo voy a intentar Y lo apartando Y la chingada Pero No me gusta Que me prohíbas Mis amistades Ahí sí dije No mames Le estaba dando peda Más al güey Que a mí A pesar de que le estoy diciendo Lo que escuché Del otro yo no le reclamaba nada Pero de este sí le reclamé Él como Dame la oportunidad Y el beneficio De la puta duda ¿No? Les digo El resto de la historia Está en la pensión Pero No les había contado esto Que De repente habían Mejores amigos De la mañana Mejores amigos De otras áreas Mejores amigos De otras cosas Mejores amigos Que dije Está bien Ten amigos Por todas partes No hay pedo Si me ponía como que ¿Y? Pero es de este güey no De todos no hay pedo Pero es de este güey no Porque este güey ya lo escuché Textualmente decir Me la equivoco Ah bueno Pues parece que le dije Puedes irte con este güey A todos putas partes Ahí les va Aquí empieza una bonita etapa En la que un día Llego a la Unitec ¿No? Dentro de esos días en la vida Estaban todos en las canchas Gabo Irra Luis Fede Y había una pequeña junta Murmullosa ahí Una gran Junta ahí Como Y es que Gabo De repente cuando habla serio Habla así como Y pues no mames Yo estoy viendo Qué pedo Entonces pues las cosas Ya están O sea no te ve Pero está con el balón Y yo la neta Si le dije Pues como tú veas Pero yo no sé Ustedes Qué piensen Pero al Chile Esto va súper en serio Bueno mames Puta puta De qué están hablando De qué están hablando Y me dice Gabo Oye Cris Es que estamos viendo Este pedo Guay ¡Gracias!